Hola amigos, soy Sin Master con un nuevo vídeo, si no en mi canal bienvenidos y si no también Os vamos aquí con Dikeout Gameplays, aquí lo tenemos a nuestro lado Hace uno contra uno, eso va a ser uno contra uno amigo mío Vamos a darnos un tiempecillo ahí, vamos a coger sin atacarnos Nos separamos, cada uno para su lado Yo me conozco completamente este mapa, pero por las texturas no... o sea, me voy a perder Luego jugamos otra vez a la arena 4, eh Y a la arena 3, que son mismas para hacer cedidos ¡No! ¡Uff! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Tengo la partida ganada Ya me imagino, seguro ¡Oh Dios mío! ¡No es justo! Voy full Voy full y con caña de pescar, comida y flechas y... Venga ya tío, no puedo encontrar una maldita espada de hierro, yo también Nada, eh, ni una maldita espada de hierro El juego está contra mí, no es justo Ahí tengo una espada de hierro ¿Y es? Ahí tengo una espada de hierro Sí, pero me la vas a dar No, te estoy dejando correr En... En... En verdad te iba a atacar con una caña, pero... Tengo una caña Sí Hemos dicho que nos íbamos a dar tiempo y... ¡Oh! 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 Por eso es una caña que no hace casi daño, eh Bueno, eh... Yo voy ya que me conozco el mapa Y... ¡Eh! ¡Eh! Serán mugrosos Se han llevado los cofres que había aquí O sea... Mmm... Lo han quitado del mapa ¡Este cofre no estaba aquí! ¡Oh! 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 Casi full oro Casi full oro ¡Oh! Una oveja La pesco Llevo una oveja Se ha acabado ya el tiempo de gracia, sí, vale Entonces ya puedo mañarnos ¡Ja, ja! No sé por qué siempre me quedo como tiempo de gracia Todo el mundo a reír ¿Qué? ¿En serio? Sí Eso es lo que siempre... ¿Cuántas espadas llevo ya? Más espadas ¡Anda! ¡Otra espada de hierro! ¿En serio, tío? Sí Voy corriendo y me da... ¡Todo igual! ¿Por qué hago parkour? ¡Sin tener donde saltar! ¡Tú estoy recogiendo comida por el rato! Yo tengo comida para sobrevivir... No, yo tengo... A mí me sobra la comida, pero bueno A mí me sobran las armaduras ¡Oh! ¡Una palanca! ¡Algo pasó! ¡Anda! ¡Otra espada de hierro! ¡Macho, me va con lag! Sí, me ha pegado un lagazo también Me parece que era por el rayo Sí, seguramente Porque ha sido justo cuando ha caído el rayo ¡Anda! Esto... Ah, no es un cofre Era mi textura ¡Yo anda, un cofre! Y después... No, no es un cofre ¡Sóbrate! ¡Coño! Dos espadas de hierro Es que no sé por qué hay tantas espadas de hierro Yo tampoco, pero bueno Me alegro de encontrármelas Es como... Siete de madera, dos de hierro Se... Se que se puede salir... Se que el fail de este mapa es que se puede salir Pero no... No voy a hacerlo ¿Cómo que se puede salir? ¿Tú has visto en Gmod cuando falla la textura? Sí Pues tiene una textura de... De... Fallo de esa O sea, púrpura y negra Dios... Puedo salir del mapa, pero no lo voy ¡Hierro! Armadura de hierro ahora Ahora de hierro, antes del vuelo Y de oro Ven al centro, cobarde ¿Cómo se hacía para tirar cosas? Con la Q Ah... Pero decía en el menú Ah, pues arrastrándola afuera No, pero he descubierto que dándole con la Q también O sea, desde el menú se hace más rápido A Waisong Boy dice que está grabando Pues vale Bien por él Lucha de honor en el centro Eso suena a vegeta Verdad ¿Dónde estarás, Rey? ¿Dónde estás? No sé, pero yo ya tengo flechas para... Pues yo tengo unas cuantas Otro cofre Oh, más flechas Más armadura Más comida Joder, tío, te encuentras de todo Yo no tengo una mierda Antes no me encontré yo nada Vale, me han dado un pico ¿Para qué quiero un pico? Ah, no, un cofre que solo tiene un casco de cuero y unos zapatos de cuero Pues a mí me han dado un pico, eh ¿Me va a servir para...? ¿Pico? Sí Se han dado un pico, tío ¿Qué clase de juegos de grano son estos? Me dan un pico para luchar Eh, son survival games, eh No... Oh, casco de cota de mallas Enderpearls Enderpearls Yo tenía ahí Anda, flechas ¿Alguien ha disparado flechas por aquí? No, es que hay esqueletos Yo creía que habías disparado tú, pero... Pero no ¿Hay esqueletos en serio? Oh, no... No me gusta lo que he hecho Me he quitado la corona Yo veía una corona, pero ya no veo nada O sea, ahora veo que llevo un casco de cota de mallas Yo estoy buscando a ver si encuentro algo más de equipación de hierro Por eso tengo hierro los zapatos Yo pantalón y zapatos Pescado, encuentro, pero nada Anda, debería comer un poco Me he quedado como debería de comer y no tenía casi comida ya De hambre Una trampa, no es obvio ni nada Sí, como la de... Esta, de la parte anterior, ¿no? Sí, te la dañas y lava Yo creo que puedo saltar Vamos, que si... El que lo consiguiera Un cerdo ¡Más cerdos! Ha desaparecido un cofre y ha aparecido un cerdo Pobres cerdos No les hagas nada a los pobres No tengo comida para... Para rápido iba a decir Para rato Me siento como en Seven... No, como en DayZ ¿Tú? Hangares ¿Tú jugaste a DayZ? No ¿Viste DayZ? Sé que es Sandía Con eso basta saber que es Tengo sandía Ah, pero tengo sandía comestible con forma de bloque ¡Oh, pollo! Otra caña de pescar Por si acaso Me voy a poner a pescar mientras vienes o algo Voy lo suficientemente chetado para... ¿Para derrotarme? O para jugármela Parece una trampa, pero... Hay un cofre doble ¿Cómo entro aquí? Aprovechando el bug ¡Con el pico! ¡Con el pico! ¡Con el pico! Voy a aprovechar el bug Fail El pico me va a servir para algo ¿Que estás aquí? No me mates, para, porfa No me mates, no me mates, no me mates, porfa Quiero intentar salir de aquí, porfi Pero es que oigo un tortazo y... Estabas tú ahí Ya está, ya está, ya está, ya ha salido, ya ha salido Fail Sí grande Una oveja detrás de ti No Pero, o sea, veo... Veo que mis flechas se... Me caen de golpe Voy a por ti No me seas, eh La de la aceituno ¿Quién ha ganado? Yo... Sin más te lo ha matado a Drake Cout Para ganar los juegos de hambre en el 18 Tenía dos espadas encantadas Encantadas? Sí ¡Steve! ¡Steve04! Bueno y aquí, sin más te, hasta luego amigos, hasta otra Hasta el siguiente vídeo Seguimos con Drake Eh... Le voy a enseñar mi motel Me va con lag, todo Pero bueno, ahí vais motel en diamante Entra por la puerta de abajo, a lo mejor lo ves Se ve un poco civilizado Uy, 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 uy Uy Ha visto mi jardinito, eh Tiene ahí oro, diamante ¿Dónde está la recepción? Aquí arriba ¿Te puedo ayudar en algo, buen señor? Mmm... Espera que me lo piense y... Mmm... Estoy leyendo el formulario y... Cuando quieras subes pa'ca, no me dejas hacer el tonto hombre Me he leído el formulario Vale, cuando quieras subes Mira que cara se me ha quedado después de leerlo Sí, es que los precios son bastante elevados, como son gratuitos Mira detrás de ti Espera... Bueno, esto no Que me gusta ir siempre a lo rey... Todo de oro, ala Todo de oro Mira detrás de ti Hola Igualmente escalera Allá arriba está la sala de los árboles Vamos a ir pa'ca Espera, mira, eso es una chocolatina gigante Ah no, que no me había cargado el mapa Veía el pelo como una chocolatina Vale Vuela para mí Vuelo por las escaleras No puedes salir de ahí, así que te da lo mismo Sí, puedo salir Hola Vale, puedes salir por ahí Pero mira, mira, me envió a su espada ¿Dónde está? Oh Ah Estoy viendo la luna como la luna de verdad re honda Yo también Me sale por la mitad ¿Dónde estás? Hmm Hiciste un vídeo ya de esta, ¿no? Sí, pero ahora la tengo más... Mira Motel los cuatro bloques ¿Quieres ir a los miradores? Vale Oh, mira que bonito No hay seguridad Le falta seguridad Baja a los miradores Hay que bajar a los miradores ¿Ves? Sí, desde aquí se ve el mapa Muy buena Vete al mirador de al lado, mejor lo ves Ese Y ahora puedes ver alrededor Puedes girar la cámara y ver todo ¡Qué bonito! Te caíste, cómo no Típico Le falta... Le falta aquí otro, ¿no? No, no, eso sí, eso sí No me deja poner porque está al límite de mi bipartel ahí ¡Te caíste! Qué bonito el mirador Veo a Mario A... A... A una seta de... Eh... Eh... ¿Eso qué? 24 horas Es tu... tu rival El qué? Tu rival es... Los 24 horas ahí... ¿Dónde se pone eso? Ahí los chinos Ahí abajo a la izquierda ¿Abajo a la izquierda? No veo nada ¿Me estás viendo? Estoy viendo. Es que tengo yo pocos chums porque si no me va con mucho helado. Mira, aquí están. Los chinos. 24 horas. Hotel 24 horas. Buah. Lo mío es un motel, no un hotel, tío. ¿Es la competencia? No, la competencia está bien aquí. Eso no es competencia. Te enseño yo lo que es competencia. ¿Tu motel tiene camas? Sí. ¿Dónde...? Ven, que te enseño yo la competencia. Sígueme. Tiene standard chairs, macho. Tiene de todo. Este tío sí es que es la competencia. Mira. Hotel BJ. ¿Dónde? ¿Dónde? Espérate que voy a buscarte. ¿Dónde estás? Bueno, hazte TPA. Aunque está al lado, pero bueno. Pum. Hotel BJ. J. Si fuera una C, si fuera una C. CJ. Pues vale. Espera en fila, por favor. ¿Sabes que aquí se pueden usar cofres? ¿Se pueden? En este server se pueden usar cofres. Bien. Y podemos entrar aquí... El ascensor. Ay, que lo he cerrado. ¿Qué ascensor más malo, no? Tengo un diamante... Uy... Vale, vamos a dejar de hacer el tonto. Mira. Mira qué ascensor más malo. Voy. No se sube así. Bueno, vamos a ir al que vale. Al tuyo. Aquí no sale la puerta, tío. Está el ascensor cerrado. Es una litera. Bueno, vamos al mío, sí. Está ahí. Hola. Estaba haciendo mi pixelar arriba. El mismo que hice en el CBS. Me estaba confundiendo. O sea, iba hacia el DS gigante. Bueno, vamos a entrar al bar primero. Espera, hay que ponerlo en F1, ¿eh? Sí, en F1 lo tengo. Vamos arriba a la despensa. A ver qué hay en los cofres. Si consigo darle... Ah, no puedo usarlo. No tienes permiso. Estamos en... Tiene música. En Saint B'Tooney. Qué música más... Da miedo. Mira, la despensa. Un segundo, te voy a ponerte yo un disco que me encanta. El cual... ¿Conoces a Tonachi Chinchetto? Sí. ¿Oíste la explicación de este vídeo? No. Pues es un tío que va al baño corriendo a cagar. Ahí se sale el cinturón. Ahí estaba fumando y caro. Ahí se va a fumar mal y caro tose. Bueno, ya se va el tío. ¿Se puede pescar en tu ascensor? No sé. Mira las habitaciones, aquí arriba. ¡La jalagaña! No, en serio, ¿se puede pescar? Que aquí estaba ya tirando de la cadena y... Bueno, yo creo que esto ha sido todo y... Sube para arriba, que hay más habitaciones, hombre. Bueno, ya está. ¿Cómo que ya está? ¿Qué ya está? ¿Drake? Bueno, chicos, parece que no sé qué ha pasado. Así que, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!